Bueno, Arracha Aldeón, Taonguieto Rí, buenas tardes, bienvenidos a este coloquio que cierra la quinta edición del Festival Corner, quinta edición ya. Ha sido un programa muy intenso que empezó el pasado 26 de mayo, muchos días dedicados a explorar estas relaciones entre cultura y fútbol y bueno, yo creo que tenemos un colofón maravilloso con este diálogo hoy aquí. Y por supuesto, muchísimas gracias a Chilli D'Alecu por volver a acoger el cierre del Festival en este museo, es un lujo para Corner que esto ya se esté convirtiendo en una costumbre, en una feliz costumbre, cerrar aquí el Festival. Muchísimas gracias a la familia Chilli D'Alecu, en especial a Miquel Chilli D'Alecu, siempre buen aliado de este proyecto y por supuesto a su directora, a la directora del museo, a Mireia Masagué. Gracias por el apoyo. Y por mi parte, pues quiero dar también las gracias a la Fundación de la Real Sociedad, organizadora de Corner, por contar conmigo para moderar este coloquio, que es un gran placer para mí. Y quiero dar las gracias especialmente al director de la Fundación, a Andoni Iraola y a Íñigo Díaz de Cerio, responsable de proyectos de la misma. Lo que hoy nos trae aquí es este magnífico libro que tengo en mis manos. Si aún no lo tienen, si aún no lo han leído, corran el lunes a su librería de confianza, porque desde luego van a disfrutarlo muchísimo. Es un libro que yo diría que casi puede definirse como platónico en lo que tiene de estar guiado por una especie de eros que conecta todo con todo. Que conecta el fútbol con la literatura, la infancia, los amigos o la camiseta de Johan Cruyff. Todo está aquí, contado maravillosamente por Carlos Marzal, desde una mirada además autobiográfica, porque como bien dice él, toda literatura auténtica es una literatura de intimidad. Y este libro lo escribe él desde su perspectiva personal y a través de él lo conocemos a él y conocemos muchas cosas que piensa él. No solo sobre el fútbol y sobre la literatura, sino sobre el mundo. Tenemos la suerte de tenerle aquí hoy, Carlos, un placer tenerte en este coloquio, tenerte en córner. Él, como saben, es uno de los poetas españoles más importantes de las últimas décadas, con libros de referencia como Metales Nocturnos, con el que ganó el Premio Nacional de la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, Anima Mía, como digo, una referencia inexcusable de la lírica no solo española, sino en español de los últimos años. Pero es también, como demuestra este libro o como su estupenda novela, El reino de las casualidades, un prosista mayor, fabuloso. Quien se adentre en el libro lo comprobará. Su agudeza, su inteligencia, pero también su mirada llena de humor hace que comprendamos muchas cosas del modo más ameno. Así que, gracias por, como te decía, por estar aquí. Es un placer, porque la verdad, lo comentábamos antes en la comida, el libro parece casi encargado por el festival, porque es puro córner, diría yo, porque este festival, más allá de explorar estas relaciones entre fútbol y cultura, al final lo que plantea, si uno se fija en su programa, es al fútbol como un fenómeno que abarca tantas cosas que al final nos lleva siempre a hablar de la vida. Y eso es lo que hace Carlos Marzal en este libro. Y nos acompaña otro invitado de excepción. Tenemos con nosotros a Esteban Granero, que, como todos saben, echa por tierra etiquetas y tópicos habituales en torno a los futbolistas. Persona leída, gran lector, aficionado al ajedrez, columnista sobre literatura neutral, experto en inteligencia artificial, fundador y CEO de la empresa Olocipt, de inteligencia artificial aplicada al deporte. Todo eso ahora, y antes de eso, un futbolista de enorme clase, que dejó sobradas muestras de su talento, desde el Castilla, al Getafe, al Real Madrid, por supuesto a la Real Sociedad, al Queen's Park Rangers, al Español. Gracias también, Esteban, por estar aquí y conversar en torno a este libro de Carlos Marzal. Y, bueno, sin más, toca pita al inicio del partido. Y la primera pregunta para ti, Carlos, te lo comentaba antes, me parece, conociéndote y leyendo el libro, que este es un libro que era inevitable que escribieras, ¿no? Que era inevitable que al final plasmaras en la escritura y a través de tu literatura esa gran pasión que tienes y esa gran comprensión que tienes del fútbol, ¿no? Buenas tardes, Iñaki. Muchísimas gracias. Antes de responder a tu pregunta, quiero dar las gracias muy sinceras a la Fundación de la Real Sociedad, a Chillita Lecu por acogernos esta tarde y al regalo que se me ha hecho. Hay quien dice que la literatura no es útil. Yo creo que la literatura a lo mejor no es utilitarista, pero es muy útil. A quienes nos gusta, bueno, pues nos orienta en el mundo, nos sitúa en un lugar y de vez en cuando nos ofrece regalos como este, ¿no? Gracias a la literatura he podido venir hoy con mi hijo a San Sebastián por primera vez. He podido disfrutar una mañana maravillosa en compañía de gente que nos ha tratado de maravilla. Yo creo que nuestro corazón ya es después de valencianista Churi Urdin y de San Sebastián y Guipuzcuano, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Es un regalo poder estar hoy aquí en compañía de Esteban, que es un futbolista que ha admirado mucho, con una idea del fútbol que es la que más me interesa a mí. Y, bueno, ya en compañía de tan buenos amigos, como digo. Así que muchas gracias. Y respondiendo a lo que me decía, sí, yo creo que la literatura es una tarea autobiográfica. A mí me parece que todo lo que escribe un escritor es autobiográfico. La lista de la compra o unas memorias. Y, bueno, yo sabía que más tarde o más temprano acabaría escribiendo un libro de fútbol porque, bueno, es una de mis pasiones, de mis aficiones. Nunca he sentido que estuviera reñida con mi pasión por el arte, por la literatura. Es más, me parecían fundamentalmente complementarias. Y luego, además, en los últimos tiempos, como tengo un hijo que juega al fútbol y al que tengo que llevar a los entrenamientos y lo hago con gran placer, bueno, pues sabía que toda esa energía que había depositado alrededor del fútbol terminaría plasmándose en algo, en un libro o en un ensayo. Y al final ha sido un libro que creo que mezcla géneros distintos, que mezcla las memorias, que mezcla el dietario, el ensayo y también la narración. Un libro heterogéneo que tiene el fútbol como telón de fondo. No es un libro de fútbol, pero es un libro con fútbol, con mucho fútbol. Porque el fútbol, como se ha dicho tantas veces con razón, no se acaba nunca. El libro empieza con una afirmación bastante lapidaria y que tiene largo alcance. Y es que el fútbol es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los profesionales del fútbol. Y la literatura también. Y me gustaría que comentáramos esto un poco, Esteban, por alusiones. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece que hay algo de cierto en eso? Tú como profesional del fútbol, ¿crees que necesita ese complemento para vivirse con plenitud fuera de él? Bueno, en la introducción de… Bueno, buenas tardes a todos. Y también gracias a Chida Alecu, a Miquel y a la Real Sociedad de Mi Corazón y a Andoni en particular por la invitación. Es un placer estar con vosotros. Si no recuerdo mal, en el calentamiento de Carlos, los futbolistas somos solamente una parte de esos profesionales del fútbol en los que no sería responsable delegar toda la trascendencia que tiene hablar de fútbol o por lo menos soportar lo que es el fútbol. El fútbol va mucho más allá de los futbolistas. Yo estoy de acuerdo. Los futbolistas tenemos un papel diminuto dentro de lo que es el fútbol en la sociedad. De hecho, para mí, que he sido futbolista, el fútbol como futbolista ha sido solamente una parte pequeña. Yo solo he sido futbolista prácticamente cuando he sido profesional. Pero he sido mucho más... El fútbol ha estado en mi vida y está, ahora que no soy futbolista, y ha estado en mi vida desde los tres o cuatro años y tenía una pelota. Por tanto, ese niño que habla de fútbol o que entiende el fútbol probablemente lo entienda igual o mejor que cualquier profesional del fútbol y demás. Cuando decía que no es un libro de fútbol, sino que es un libro con fútbol, el fútbol en este libro es una excusa casi para hablar de formación, de infancia, de sociología, de la vida, como has comentado tú, en realidad. El fútbol es casi esa excusa para explicar muchas cosas mucho más profundas. Y es una manera de expresarse. Yo, como futbolista profesional, he sentido cosas dentro de un campo muy importantes. Estar en un campo lleno, con la pelota, ganar un trofeo o perder un partido importante. Pero esas cosas no tienen muchísima diferencia, de hecho tienen muy poca diferencia. Diría que son casi idénticas a las que he vivido teniendo ocho o nueve años, jugando con mis amigos en el patio del colegio y ganando ese partido contra los de la clase de al lado o enfrentándote a la situación. Tirar un penalti en ese momento es exactamente lo mismo que tirarlo en la noeta, en una final. Es exactamente lo mismo. Por eso, ese niño de ocho años que tira el penalti no es un futbolista y probablemente entienda cosas del fútbol que un profesional puede entender o no también. Por eso yo estoy de acuerdo con ese calentamiento de Carlos en el libro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Esteban. Me parece además una de las grandes mágicas del fútbol. ¿Por qué, nos preguntamos, por qué es algo tan universal? ¿Por qué es algo que ha apasionado y apasiona a las generaciones y al mundo entero? Porque se juega igual en un suburbio de Johannesburgo o en una favela de Brasil o en una ciudad, en un polideportivo riquísimo o en el pasillo de cualquier casa, de cualquier familia. Yo digo que el gol es un absoluto. Se marque, como ha dicho Esteban, en una final de Champions o entre unos amigos o unos hermanos jugando con una pelota de calcetines en el pasillo de casa. Esa emoción, esa consumación del fútbol, yo creo que lo vive igual o lo vive tan intensamente el niño como el profesional. Y en definitiva el profesional, yo creo que lo que intenta mantener, y es lo mismo que intentamos mantener todos los espectadores y los apasionados del fútbol, es, bueno, viva nuestra infancia. Aunque un espectador cada vez que va al Reale o va a Mestalla o al campo, al que vaya para defender al club de sus amores y para verlo jugar, aunque no lo sepa, está tratando de mantener vivo el niño del que vive todavía el adulto. Habláis de ese calentamiento, es el texto inicial, por así decir, del libro en el que se establecen algunas coordenadas, yo creo que para su lectura, muy importantes, donde haces una serie de análisis y afirmaciones que me parecen interesantísimas. Y ahí apuntas a algo que a mí me ha parecido siempre muy importante y que en el fondo, pues no sé, alienta bajo un proyecto como el de Corner o que está también en la tertulia fútbolera de un bar, ¿no? Y es la necesidad del fútbol de contar con un relato, de tener una mitología. Y dices que eso, con el fútbol como con lo demás, lo procura la literatura y el arte, ¿no? Que hay que, de alguna manera, hablar de ello para construir eso que sostiene o que amplifica el juego o que le da discurso entre las personas, ¿no? Eso, que también está en el centro de tu libro, ¿te parece algo esencial, no? Me parece imprescindible. Yo creo que somos criaturas narrativas, en el fondo criaturas literarias. No existen las civilizaciones sin sus mitologías, sin sus relatos sobre el origen, sin sus relatos de tipo espiritual, sin sus religiones, sin algún sustituto de tipo narrativo, ¿no? Y me parece que cualquier actividad del hombre adquiere su grandeza y su altura cuando va acompañada de la fábula, cuando va acompañada, en definitiva, de la literatura. Y por eso las actividades que más nos gustan necesitan de esa pasión, necesitan el cultivo del relato. Hasta que no se cuenta una cosa, no sucede, ¿no? Hasta que no se comparte con un grupo de amigos, con familiares, con alguien, parece que no ha ocurrido. Yo creo que es consustancial al hombre, ¿no? La literatura no es, es también un entretenimiento, es un espectáculo, es todo lo que se quiera, pero sobre todo es una intimidad del ser humano. Me parece que es, como digo, algo congénito, ¿no? Necesitamos contar y necesitamos decirlo en voz alta para que parezca que es más real. Tú lo ves también así, ¿no, Esteban? Nos encantan las historias, ¿no? Hay que hacer historias y el espectador busca hacer una historia. Es decir, cuando no pasa nada en un campo de fútbol es lo más aburrido del mundo, ¿no? Queremos las remontadas estas, ¿no? Y queremos que el jugador se convierta en el héroe, ¿no? O en el villano, ¿no? El rival en este caso, ¿no? Necesitamos contextualizar de esa manera como espectadores. Y luego el propio actor, el propio protagonista, el futbolista en este caso, se siente también partícipe de una historia, de una novela, quiere ser ese héroe. A mí es una cosa que me gusta mucho del libro de Carlos, que explica cómo un jugador, ya puede ser un chaval o incluso un profesional, demuestra cómo es, se expresa con el fútbol exactamente igual que es, ¿no? El fútbol acaba siendo un espejo, ¿no? Yo no he vivido con muchos futbolistas, compañeros, y yo mismo me he sentido así, ¿no? Y tú ves que el jugador es como juega, realmente es como juega, ¿no? Dices, no, este jugador es así, pero luego en el campo se transforma y eso también, no, no, no. El jugador, lo que tú ves en el campo, luego es un reflejo de lo que él es como persona, ¿no? Por tanto, él intenta ser en el campo lo mejor posible porque eso demostrará que es lo mejor posible como persona, ¿no? Se sienten personajes literarios de una novela o de una historia, ¿no? De una epopeya, casi por así decirlo, ¿no? La carrera de un jugador es como Aquiles luchando. Sí, sí, poema épico. Sí, sí, sí. Es así. Hay un concepto que me parece también clave, que tú esbozas y que creo que merece la pena leer un poquito, plantear con la lectura de unas líneas de tu libro, que es el de El aficionado ilustrado. ¿Me vais a permitir que me ponga las cajas? Un momento. Y dice así Carlos, ¿no? Me gustaría que abundase la figura del aficionado ilustrado, pero resulta difícil. Ese aficionado debería ser alguien a quien le gusta el fútbol más de lo que le gusta su equipo de fútbol, de manera que debería estar dispuesto a disfrutar del buen juego allí donde lo encuentre. Alguien a quien no le deja sin ganas de cenar la derrota del equipo del que es socio. Alguien que no grita, ni silba, ni insulta a los jugadores porque sabe que jugar bien al fútbol resulta muy difícil y que no hay ningún jugador por lo común que no desee jugar bien y ganar cuando está jugando. El aficionado ilustrado es alguien que no cree que el mero hecho de pagar una entrada le da derecho a comportarse como un energúmeno y a purgar sus frustraciones mediante la catarsis dominical de la grada. El aficionado ilustrado es alguien que conoce en mayor o menor medida la tradición de este deporte, que lo ha jugado con orgullo y agradecimiento y que con agradecimiento y orgullo lo disfruta ahora por personas interpuestas. Aquí hay una declaración de intenciones de un deseo, de una manera que te gustaría que fuera mayoritaria de vivir el fútbol y que todos sabemos que no siempre es la que vemos en los campos, la que vemos a veces en las tertulias o la que nosotros mismos a veces que nos podemos quedar con pocas ganas de cenar después de una derrota dolorosa vivimos. ¿Qué os parece un buen programa para la afición al fútbol? ¿Un deseo que hay que perseguir? Yo creo que debería ser la base el aficionado, que no es incompatible también con gritar en el campo animando a su equipo, porque si todos los aficionados fueran escritores reflexivos, al final los partidos de fútbol serían muy aburridos. También hace falta la grada de animación. Pero bueno, yo creo que se debería atender y que es importante reivindicar la figura del aficionado tranquilo, el aficionado que no sea un fanático, el aficionado que, como digo, conozca la tradición de ese deporte, la historia de su club, la historia del fútbol, y que disfrute más del fútbol en general que de simplemente la victoria semanal de su equipo a toda costa. Me parece que es una buena filosofía. Bueno, por eso a mí me ha emocionado mucho venir aquí y encontrarme con que el presidente de la Fundación es alguien que ha estudiado filosofía y con el que se puede hablar igual de fútbol que de Rousseau. Entonces, bueno, yo creo que ese es el camino y ese es el ejemplo que se debe seguir. ¿Qué te parece a ti? A ver, yo cuando leí ese fragmento, me imaginaba a 40.000 andonís y la olas en la novedad y creo que el equipo iba a sufrir. Bajando a segunda. Es que no es incompatible, no es incompatible. Iba a sufrir de la liga. El 3 de abril del 2021, pequé. Le ganamos la final de copa y ahí fue. Entonces, no me imagino a Andoni silbando al árbitro, por decirlo de alguna manera. A ver, yo pienso que no está reñido con la pasión. Estoy de acuerdo con Carlos y el aficionado debe ser por definición apasionado. No te puedes ir a un partido de fútbol sin pasión. Eso debería estar prohibido. Debería haber un... Es como ir a la cama con tu señora sin pasión. No lo puedes hacer, no va a funcionar. No, pues el campo de fútbol es algo parecido. Pero eso no está para nada reñido con el respeto, por supuesto, con la educación. Con tener una venda para no valorar lo que hace el rival también. Eso es precioso. Yo he sido muy madridista siempre y he disfrutado mucho con Messi. No cuando lo tenía que defender, ahí lo quería reventar, pero cuando lo veía por la tele me gustaba mucho. Creo que no está para nada reñido. Hay una cosa muy importante de eso que es conocer la historia. Y yo creo que de hecho es entrar dentro de la espiral positiva de esa pasión. Conocer, es decir, los aficionados que no animan, o sea, que animan porque están reforzados por una identificación. Y eso pasa mucho aquí en San Sebastián con la Real. Ese aficionado que conoce de te a pala la historia y que eso es lo que le empuja a ir con pasión al campo de fútbol. Yo creo que ese es el aficionado ideal. El que chilla mucho por chillar o por desahogarse, que yo creo que es el que está enestando Carlos y yo hago exactamente lo mismo. Ese, pues, cuanto menos haya, mejor. Pero al campo hay que ir a animar y a animar fuerte, pero tiene que ir acompañado de muchas más cosas. Entonces yo suscribo mucho ese apartado. Cuando lo leí reconozco que me paré a pensar sobre él, pero creo que tiene mucha razón. Que es el concepto también de tradición, la importancia de la tradición, que enlaza también con la literatura. Es decir, no se puede ser escritor sin conocer la tradición. La idea del escritor adánico que de repente cae del cielo y escribe una obra maestra, eso no existe. Es decir, un escritor necesita conocer la tradición de su lengua y hacer posible la medida en que pueda la tradición universal. Es decir, esa idea de recoger una antorcha. Un escritor lo que hace es aportar una gota de agua al gran caudal, al gran mar de la literatura. Yo creo que el espectador de fútbol lo que hace también es recibir una herencia. La herencia de la misma gente que ha llevado esa camiseta de otras generaciones de espectadores que han aplaudido, que han animado, que han sentido los colores, que han amado ese deporte. Es una forma de tomar el relevo de generaciones anteriores. Eso me parece que es una idea muy importante. Y por tanto, una responsabilidad también con los siguientes. Si llevas a tu hijo al campo, ¿qué es lo que ves que estás haciendo? Y eso es muy importante porque las siguientes generaciones son tan importantes como las anteriores. Bueno, mucho más. Bueno, y diríamos también que un aficionado ilustrado tiene que frecuentar Corner, ¿no? Claramente, ¿no? Por supuesto. Lo primero que debe hacer. Lo debes hacer en la siguiente edición porque ya vas por la segunda, pero en la tercera no tienes que poner ahí un apunte, un añadido. Bueno, acabas de mencionar padres e hijos y esto es un motor fundamental del libro. Carlos, está aquí además tu hijo, futbolista, ya proyecto de futbolista serio. Y no sé, háblanos un poco de esta combinación de fútbol, padres, madres, hijos, hijas. Bueno, una de las pocas cosas que puede hacer un escritor es de vez en cuando concederse caprichos. Y yo me he podido conceder afortunadamente el capricho de juntar en un mismo libro varias pasiones, ¿no? La literatura, el fútbol y sobre todo por encima del fútbol y la literatura, pero al mismo tiempo en relación con esos dos ámbitos, mi hijo. Bueno, pues que juega al fútbol y que me ha permitido, gracias al fútbol, yo al fútbol le debo muchas cosas y entre ellas, bueno, la ocasión de estar con mi hijo muchísimo tiempo. Y es una cosa que nunca le podré devolver al fútbol, ¿no? En una edad en que los hijos, como seguro que muchos de ustedes saben, se van hacia su vida, se van hacia sus amistades, sus novias, sus viajes, sus cosas, y pasan menos tiempo con los padres, como es ley de vida, ¿no? Bueno, pues el fútbol me ha permitido en los desplazamientos, a los entrenamientos, a los partidos, vivir esa otra manera del deporte. Y en ese sentido el libro también es un acto de agradecimiento a esa oportunidad, ¿no? Y, bueno, yo digo que es un libro de amor, fundamentalmente, es un libro de amor a muchas cosas, a la literatura, al mundo, porque, como ha dicho Esteban, el fútbol es una excusa para reflexionar sobre mil cosas que me interesan, ¿no? Y, sobre todo, es un libro de amor a la infancia y de amor a mi hijo, al niño que fue y al joven que es ahora. Ya no es un adolescente. Así que, bueno, es un... Es una de las... Bueno, de los regalos que también me ha dado la literatura. ¿Tú te planteas un futuro así, Esteban? Yo solo tengo hijas, pero hoy en día la gente... Podrán jugar en la Real, que tienen un equipazo. Bueno, ahora ya sí, y un equipazo, además. A ver, el... Antes estábamos con... Has mencionado que es proyecto de futbolista. Yo creo que es tan futbolista como... Y lo ha sido siempre, ¿no? Antes hablábamos con... Yo también lo soy, ¿eh? Y eso que estoy ya en el pasado, ¿no? Pero antes hablábamos con Miquel, Y decía que su abuelo comentaba que las cosas, todo sucede en el presente, ¿verdad? Y el presente es ese punto ínfimo que está entre dos gigantes, que son el... Lo explicaba él mucho mejor que yo, que es el pasado y el futuro, y que están ahí presionando, ¿no? Pero lo que sucede, sucede en el presente, ¿verdad? Es así. Entonces, yo creo que ni Carlos es, Carlos hijo, es proyecto de futbolista, ni yo soy... Es futbolista más allá de lo que es los contratos profesionales y demás. Yo creo que siempre voy a ser futbolista, él probablemente también. Lo que le hace futbolista es la pasión y permite cosas tan interesantes como lo que comenta Carlos, que es la sincronía con un padre, ¿no? En mi caso, con un hermano, ¿no? Son cosas que te regala el fútbol, que no sé si otras cosas lo darán. Mi hija se va a apuntar a gimnasia y a otras cosas. No sé si lo hacen como lo hace el fútbol, que el fútbol es muy especial para eso. Hay un montón de anécdotas en el libro de Carlos súper interesantes sobre... Como esas odiseas, ¿no? De acompañar al hijo a los campos. Y hay una cosa curiosa que cuenta, que es que no le dejan pasar a los padres al entrenamiento de sus hijos, ¿no? Que me parece una tortura. Una crueldad. Bueno, increíble. Bueno, y en mi caso, en aquella época era en el Valencia. Yo estaba cerca de Valencia, pero con mi hijo jugaba gente que venía de Albacete o que venía de la Nucía en Alicante, que tenía que hacer dos horas de viaje de ida y dos horas de viaje de vuelta. Y los padres no podían ver los entrenamientos, ¿no? Jamás lo entendí. Protesté la medida en que me dejaban contra esa medida y era una cosa absurda. Y me parecía una falta de respeto hacia los padres y hacia el sacrificio que hacían los padres. Los padres del fútbol tenemos muy mala fama. Pero yo quiero romper una lanza por los padres del fútbol porque, como me parece que sucede también en el resto del mundo y en el resto, digamos, del universo del fútbol, que siempre tiene más eco el que chilla que el que calla. Pero, bueno, la verdad es que por un espectador o por diez espectadores descerebrados que hay, hay diez mil que no lo son. Bueno, pues lo mismo. Yo creo que por un padre que constituye un mal ejemplo para sus hijos, para los compañeros de sus hijos y para el fútbol, hay mil que constituyen un ejemplo de sacrificio, de constancia, de amor a sus hijos. Yo he visto hacer cosas muy extrañas para algunos en este universo del fútbol formativo, del fútbol base. Cuéntanos algo. Bueno, pues por ejemplo eso. Gente que hace 300 kilómetros cuatro veces por semana o cinco veces por semana para llevar a su hijo a jugar al fútbol, no pudiendo ver más que los partidos que juega los domingos, sin poder contemplar los entrenamientos. Yo creo que ese tipo de cosas deberían de hacernos reflexionar a todos y deberían de hacer reflexionar también al papel de los padres, de las familias, sobre el hecho del fútbol base. Los padres están muy mal, tienen muy mala forma porque en las noticias te salen cuando se dan gorrazos unos cuantos, pero nunca te sale una noticia. Oye, qué gran comportamiento han tenido estos padres de los infantiles, de la real, que fíjate, han estado todos comportándose muy bien. Yo creo que hay cosas absolutamente heroicas en los padres de los chavales que juegan al fútbol. Yo, en mi caso, ha sido mi madre la que me ha permitido que yo sea futbolista, pues entre otras cosas llevándome toda la vida a entrenar y dejando de hacer tantísimas cosas que podía haber estado haciendo. Por el hecho de que yo podía tener esa ilusión, porque no es otra cosa que una ilusión, es ni siquiera una posibilidad. Siempre digo que es una imposibilidad, pero hay pocas cosas tan heroicas como una madre yendo todas las tardes a sentarse en una piedra, a esperar a su hijo, a fumarse 27 cigarrillos, a estar nerviosa, a morderse la lengua y a sufrir. Porque también puedes llegar ahí, que tu hijo lo haga mal o que tu hijo llegue el partido y no salga al campo, que tu hijo lo pague contigo, que lo pase mal, que sufra. Tiene que ser durísimo. Yo todavía no he llegado a esa época, pero sí uno cuando tiene la edad de Carlos Junior no es consciente, pero cuando se vuelve padre mira para arriba a los suyos y dice, oye, esto sí que es absolutamente heroico. Sí, sí. ¿Tu hijo te lo agradece? Bien, Carlos, bien. La verdad es que está mal que lo diga yo, pero tengo un hijo que es una gran persona, que es muy buen chico y por supuesto que me lo agradece y me lo recuerda. Hemos podido ver que sea así, un gran chico, sí. Oye, Carlos, cambiando un poco de tercio, ¿qué pasa con Johan Cruyff? ¿Qué pasa con Johan Cruyff? Bueno, todos necesitamos héroes. Antes hablaba Esteban de la épica. Yo creo que parte de la épica se ha refugiado en la literatura, en el cine, en el fútbol. Necesitamos héroes, ¿no? Y uno de mis héroes de infancia, sin duda, era Johan Cruyff. Para mí, que no soy culé, pero tampoco soy anticulé, cosa que es muy frecuente en Valencia. Es que eres un aficionado ilustrado. Bueno, procuro serlo, procuro ser un aficionado por lo menos no fundamentalista. Bueno, pues para mí significó un deslumbramiento, ¿no? Era la llegada a España de ese fútbol holandés que nos dejó a todos con la boca abierta, del fútbol total, de aquella naranja mecánica y además un personaje sorprendente, ¿no? A mí me han gustado mucho las memorias de Cruyff. No sé quién las habrá descrito, aunque conociendo al personaje seguro que intervino mucho porque cuentan que incluso le gustaba tanto el control de todo lo que había alrededor del fútbol que llegaba a entrar en los quirófanos durante las operaciones de las lesiones de sus jugadores. Estaba tan obsesionado con tenerlo todo bajo su control que hacía cosas esas, ¿no? Bueno, entonces para mí, como digo, fue un ídolo y lo sigo manteniendo en un altar, ¿no? ¿Quién es tú, Cruyff, Esteban? No, Cruyff iba a decir que para mí es un villano. Un villano. Es el principal artífice de la persona que me ha hecho correr más kilómetros porque ha influido no solamente en el Barcelona, ¿no? Que nos hizo pasarlo tan mal durante tantas veces, sino tantos otros equipos que aprendiendo de Cruyff han hecho correr a sus rivales, ¿no? Y yo cuando estaban esos rivales en el centro del campo y te empezaban a mover la pelota al estilo de Cruyff, pues lo pasabas muy mal. También yo me he beneficiado, nosotros hemos tenido la Real Obsedio, que es discípulo absoluto de Cruyff, además era su auténtico héroe. Y hemos utilizado esas armas para hacer daño también a los rivales y nos lo hemos pasado muy bien. La verdad es que Cruyff es un personaje cuya influencia en el mundo del fuego probablemente ha sido la mayor en cuanto a todos los conceptos del juego, ¿no? Porque no ha influido solamente en la gente como otros héroes, como por ejemplo el mío, que es Maradona, ¿no? Ha tenido una influencia muy grande en la gente, ¿no? Pero Cruyff ha tenido una influencia muy grande en el juego en general. Ha cambiado la manera de ver el fútbol, ¿no? Hay otros personajes que han tenido una influencia en lo que es el fútbol como figura, como institución, por ejemplo, de Estefano. Pero Cruyff ha tenido una influencia en general en lo que es el juego, además durante muchos años y que va a perdurar siempre. Ha tocado esa teclada fundamental, por tanto, pues, sí, yo ya te digo, he sufrido mucho, también me he beneficiado mucho. Y mi héroe era Maradona, pero porque la influencia que tenía en la gente, ¿no? Ese puso boca abajo a la sociedad, ¿no? Era capaz de hacer, si hablábamos de las epopeyas, de las formas épicos, ¿no? De antes, ese era un héroe que hacía cosas tan trascendentales como destruir a Inglaterra en un mundial, metiendo un gol con la mano y metiendo el otro gol, pues, regateándose a todo el equipo con el mejor gol de la historia, cuatro años después de las Malvinas, ¿no? Y, es decir, eso no se puede escribir un guión sobre eso y que suceda. Es algo que es tan espectacular que lo haga solamente una persona, ¿no? Tiene un peso grandísimo en la historia. Y que marca también la mente de una sociedad. Si habéis visto la última película de Sorrentino, La mano de Dios, que está al fondo de toda la película, está el fútbol también y está sobre todo la figura de Maradona. Y que es un antes y un después en la vida de, por ejemplo, los napolitanos. Pero, lo has dicho muy bien, ¿no? Cruyff, influencia en el juego y en la afición de los equipos que él ha podido entrenar o que ha podido defender. Y Maradona a la gente, ¿no? Es una distinción importante. Hablas en el libro, Carlos, en unos términos que igual no son los más habituales del fútbol y el dinero. Primero, que por lo general en la conversación cotidiana el apunte suele ser es una barbaridad lo que se paga por este jugador, es increíble que el fútbol mueva estas montañas de dinero, es decir, es algo obsceno, es decir, es algo que está mal, ¿no? De alguna manera late. Pero tú, que desde luego estoy seguro de que también tienes una perspectiva de equidad social, ¿no? que no está reñida con lo que afirmas, vienes a decir que las cosas valen lo que valen, ¿no? Que las cosas, tanto en el fútbol como en el resto de actividades humanas, bueno, al final tienen el precio que alguien está dispuesto a pagar. Y antes hablábamos con Miquel del prestigio de los artistas y el dinero. Bueno, ¿qué valen las cosas, en definitiva? ¿Por qué pagamos lo que pagamos por unas cosas y pagamos otras por otras? Bueno, eso es muy difícil de explicar, ¿no? Pero al final yo creo que la explicación más sencilla al final es la más real. Bueno, mientras haya gente, mientras estemos dispuestos a pagar por ciertas cosas, ese será el valor que tengan, ¿no? A mí me parece que es muy difícil calibrar y calcular si lo que se paga por un jugador es justo o no es justo. Eso creo que no son los términos que se deben manejar, ¿no? Porque la repercusión general, es decir, lo que pagó el Nápoles por Maradona, que parecía una cantidad estratosférica en aquel tiempo y tal, bueno, pues estoy seguro de que lo que Maradona generó en la ciudad, y no hablo solo de economía, sino de pasión, de satisfacción, cómo se puede valorar el entusiasmo que genera determinado futbolista a toda una población y que hace que uno vaya contento los sábados o los domingos a ver ese equipo y que salga del campo contento para el resto de la semana. Eso no se puede medir, ¿no? Es inmensurable. Otra cosa es que me disguste el modelo, digamos, desaforado del fútbol como la extremosidad del capitalismo que se está imponiendo en determinados clubes que todos tenemos en la cabeza, que tienen detrás un Estado, que tienen detrás, parece, todo el dinero del mundo, y que me parece que están corrompiendo también buena parte de la esencia del fútbol que más nos gusta a los que nos gusta el fútbol. Aunque también es cierto que esos equipos logran un grado de profesionalismo y logran juntar a jugadores extraordinarios que también nos gusta ver. Pero bueno, yo creo que el modelo de fútbol futuro tendrá que ser un modelo mucho más modesto y un modelo mucho más de cantera y un modelo que tienda más a esa idea romántica del fútbol, digamos, de espíritu infantil. Más la real y menos el Valencia. El Valencia, ¿no? El Valencia, ¿no? El Valencia. Entonces, que el Valencia es un... No, estoy de acuerdo y luego encima nos roban los jugadores, ¿no? Ahora habéis visto que para los madridistas hemos estado cerca de traer a un jugador y nos lo han quitado en el último momento. Pero además, un apunte que podría hacer es que yo me he enfrentado siempre a esa batalla de que los futbolistas ganamos mucho dinero, demasiado dinero. Nunca discuto porque digo, bueno, tienes razón, ¿no? O sea, quiero decir, oye, no te voy a quitar la razón porque probablemente la tengas, ¿no? Pero siempre hago incidencia en cuál es la dificultad, ¿no? De ser futbolista profesional y llegar a ganar ese dinero, ¿no? Es decir, la meritocracia para llegar a ser futbolista de primera división en España es mucho más... La dimensión es mucho más grande de lo que la gente se piensa, ¿no? ¿Quién entra en la carrera por ser jugador de la Real, no? Que los 23 que hay en la plantilla ahora de la Real, ¿cuántos han entrado en la carrera para un día estar en ese... para en este momento estar en ese lugar, ¿no? Y te das cuenta que todos los niños del mundo, casi todos, ¿no? Tienen una pelota con cinco años y empiezan a jugar al fútbol y van ascendiendo de equipos y los niños, algunos, la carrera por ser profesionales se van quedando, se van quedando, se van quedando y al final llegan muy pocos, ¿no? Poquísimos, ¿no? Pero si tú consideras cuántos han llegado en relación a cuántos han empezado esa carrera, que son prácticamente todos los niños del mundo, pues te das cuenta que hay un mérito muy grande o el embudo es muy estrecho, ¿no? Y, por tanto, puede tener sentido que los que llegan tengan ese valor, ¿no? Que también comentaba Miquel antes en cuanto al valor y al precio de las cosas, ¿no? No pasa tanto en otros deportes, ¿no? Si tú quieres ser piloto de carreras, pues... ¿Cuántos chicos entran en la carrera por ser piloto de carreras? Pues nadie tiene un car de pequeño en su casa o compite todos los días y entrena, ¿no? Pero una pelota de fútbol la tiene todo el mundo, ¿no? Y todos los niños, de alguna manera u otra, pues quieren ser profesionales, ¿no? Por supuesto, no digo que lleguen los mejores, ¿no? Porque hay futbolistas que hacen todo bien o que son muy buenos y nunca llegan y otros, como yo, con mil defectos y que aparecen ahí, ¿no? Pero yo sí quiero hacer resaltar que el embudo es muy estrecho, ¿no? Y por tanto, eso yo creo que sí que los salarios de los jugadores reconocen un poco ese embudo, esa dificultad, ¿no? Por llegar a la élite que es, la verdad, que es muy compleja. En el libro, Carlos, también dedicas unas páginas, bueno, dedicas unas páginas prácticamente a todo. Yo, la verdad, es que también les animo a leer el libro casi como rayuela. Se puede leer de seguido, se puede coger por la página 250, se puede abrir por cualquier parte porque es tan jugoso todo el anecdotario, todo el repertorio de reflexiones que suscita el fútbol o su contexto o las reflexiones que hace, por supuesto, Carlos sobre la literatura. Pero también dedicas unas páginas a algo que refleja córner, ¿no? O de lo que córner es reflejo, ¿no? Y es que parece que se han roto unos ciertos prejuicios, unos tabúes en la consideración del fútbol como un tema debatible, analizable, desde la intelectualidad, desde escritores, poetas como tú, artistas, cineastas, algo que pudo no ser así desde los 60, desde los años 60 hasta los 90, una cierta displicencia, ¿no?, de la intelectualidad hacia el fútbol, tal vez una pasión privada pero no confesada, ¿no?, en los cenáculos ni a la hora de hablar de cosas serias. Eso comentas que cambia desde los 90 y yo creo que ha ido en aumento, ¿no? Y un festival como este también lo que refleja es que cada vez más disciplinas, más artistas, más ámbitos de la cultura toman al fútbol como un elemento, bien sea narrativo, para plantear una historia, para plantear un contexto o porque ven en el fútbol pasiones o situaciones sociales analizables, ¿no? Tú esto lo has vivido, tú esto crees que ha venido para quedarse, es una moda, ¿qué crees tú? Bueno, yo creo que ha habido durante cierto tiempo de la historia de España un malentendido complejo de superioridad por parte de la intelectualidad hacia el deporte y sobre todo hacia el fútbol. Bien, yo creo, bueno, cuando he pensado en esto, me imagino que hay muchísimas causas y razones, yo creo que esa mirada por encima del hombro que algunos intelectuales, algunos, han tenido hacia el fútbol durante muchos años, se debe, en primer lugar, a que es gente que nunca lo ha practicado, que nunca ha jugado al fútbol en la infancia. Yo creo que nadie que haya jugado al fútbol en el patio del colegio, en la calle, puede hablar luego en el futuro mal del fútbol. Puede que sea crítico con ciertos aspectos del fútbol, pero no puede diseñar el fútbol. Luego me da impresión de que también hay un cierto miedo al cuerpo por parte de sectores del universo intelectual, que siempre también, y me parece un prejuicio, han valorado de una forma superior el ejercicio intelectual, el ejercicio psíquico, por así decir, en comparación con el físico, cuando en realidad yo creo que no hay ninguna diferencia. Lo físico es psíquico y lo psíquico es físico. Y luego, además, están las concretas circunstancias históricas. De una forma absurda, se ha asociado el fútbol al franquismo, que es una simplificación, por no decir una simpleza, porque el fútbol estuvo antes, estuvo durante y está, afortunadamente, después. Como he dicho, el fútbol no se acaba nunca y no pertenece a nadie, no pertenece, pertenece a todo aquel que quiera disfrutarlo, que quiera jugarlo, que quiera pensarlo. Y durante un tiempo, sí, había sobre todo por parte de la izquierda un horror al fútbol o una condena como anatema del fútbol y, en general, del deporte. Yo tengo amigos del mundo de la literatura, por ejemplo, un poeta, Genaro Talens, un poeta de una generación mayor, que fue campeón universitario de 100 metros lisos y era una promesa muy importante del mundo del atletismo. Me dijo, yo me dejé el atletismo por la política, porque, bueno, él empezó a estar en la universidad, era un estudiante y luego un profesor de izquierdas y se lo dejó por eso. Y es de lo que más me he arrepentido en toda mi vida. Si pudiera volver atrás, es lo que nunca, nunca jamás haría. Bueno, yo creo que eso indica un cierto clima que, afortunadamente, ha desaparecido. Hoy en día yo creo que nadie siente vergüenza por declarar su pasión deportiva, pero sí que yo observo en el mundo de la literatura que a veces el fútbol se observa como un tema menor, como un tema anecdótico, como un capricho de la privacidad de cada cual. Y yo creo que está muy equivocado. Yo creo que es un tema en donde está depositada una cantidad tal de pasión, de energía mental, psíquica, que me parece un tema literario magnífico, porque la literatura, en definitiva, habla del corazón humano. Y me parece que el fútbol reúne esas características. A ti, Esteban, te ha podido pasar un poco a la inversa desde dentro del fútbol. Es decir, el prejuicio inverso de, mira, este futbolista, este tío es muy leído, este tío tiene otras aficiones, no juega tanto a la Play como a nosotros. Igual lo jugabas, ¿eh? Tú, ¿cómo ves esa especie de dialéctica, intelectualidad, cultura, fútbol, desde tu posición? Tú me has introducido un poco así, ¿no? Y lo he vivido toda mi vida, pero no es del todo cierto. Es decir, yo creo que lo que genera rechazo para la intelectualidad, llamámoslo así, con el fútbol es lo que vende el fútbol muchas veces, ¿no? Tú ves la entrevista después del partido a la estrella que ha metido los tres goles y las tres tonterías que normalmente dice, ¿no? Carentes de cualquier fondo, o ves la tertulia de la noche, que es todo menos algo interesante y el intelectual dice, yo no quiero tener nada que ver con eso, por favor. Pero, bueno, ¿quién tiene la culpa, no? Muchas veces es también el foco, ¿no? Es decir, ¿qué mostramos del fútbol? Mostramos lo que el intelectual rechaza y es que es normal, yo también lo rechazo y no soy un intelectual, Dios me libre, ¿no? Pero, y luego la parte del futbolista, que es a lo que vamos a tu pregunta, nosotros tenemos un estereotipo en general, yo en particular tengo otro, ¿no? Pero el futbolista en general tiene un estereotipo que, bueno, que en parte nos hemos ganado ahí a la fuerza, ¿no? A la fuerza de hacer declaraciones vacías o… Pero muchas veces eso es un escenario de protección contra el increíble y aniquilador foco mediático que tenemos encima, ¿no? O sea, un derrape de un futbolista en esa entrevista le puede costar su carrera y seguro que le va a costar muchos disgustos a corto plazo también, ¿no? Entonces, yo creo que el futbolista se protege encapsulándose en una identidad de aparente simpleza y de aparente vacío que no siempre o no muchas veces es la real, ¿vale? Yo mismo he puesto el play en muchas entrevistas y he dicho las cuatro tonterías que tenía que decir para escaparme de cualquier problema, ¿no? Y en otras, pues no ha sido así. Yo conozco muchísimos futbolistas artistas, muchísimos futbolistas muy leídos, mucho más leídos que yo, mucho más cultos que yo que cualquiera. Sin embargo, bueno, yo he asomado un poco más la cabeza por ahí y me he llevado la etiqueta, ¿no? Pero no siempre es así. Ojalá, pero pasa igual con la política, ¿no? Es decir, yo creo que la política es mucho más grande y mucho más interesante de lo que vemos en la televisión, ¿no? La política, en palabras mayores, ¿no? La política que llevamos hablando de ella tres mil años, ¿no? Lo que vemos en la televisión yo creo que es una dimensión muy pequeña y muy estúpida de lo que es un debate, ¿no? Un debate sobre las ideas, ¿no? Una confrontación de ideas, ¿no? Y con el fútbol, pues es que pasa igual y es una pena, ¿no? Pero también pienso, igual que ha dicho Carlos, que hay otra cosa y es que el fútbol se ve también como algo físico, ¿no? Entonces, al intelectual que uno se gane el favor con lo físico y que lo físico sea la parte fundamental de tu éxito, pues también le parece casi como una extravagancia, como algo, ¿no? Sin embargo, yo ahí tengo que decir que el fútbol es mucho más intelectual que físico, ¿no? Muchísimo más, ¿no? Es decir, las capacidades de un gran futbolista están mucho más en la cabeza que en las piernas. Muchísimo más, ¿no? Y hay un montón de virtudes y de capacidades, no solamente de entendimiento del juego, de comprensión, de agudezas y demás, sino también de habilidades sociales que son fundamentales para que un futbolista tenga éxito, fundamentales, ¿no? Por tanto, yo siempre pienso que los futbolistas son tipos mucho más inteligentes en el amplio sentido de la palabra de lo que la gente se piensa, ¿no? Mucho más capaces. Además, han tenido que hacer cosas muy, muy, muy importantes en situaciones muy complicadas a edades ínfimas, ¿no? A edades siendo muy jóvenes, ¿no? Y eso le da un valor también muy importante. Yo creo que se habla en el libro también de que el fútbol como una escuela de vida, ¿no? Y yo creo que el futbolista cuando se jubila, que nos jubilamos muy pronto, ha vivido un montón de cosas que probablemente sus amigos del colegio están empezando a vivir en ese momento. Ellos llevan 10 o 12 años viviendo cosas muy trascendentales, ¿no? Y Nunca fuimos más felices, se titula el libro. ¿Tú dirías eso ahora que estás apuntando? Nunca fuimos más felices que cuando jugamos al fútbol, los futbolistas, aunque has apuntado que no dejas de serlo porque todo se vive en un presente, que es donde todo sucede, ¿no? Pero ¿cómo es eso? Ya que apuntas a esa transición y a esa jubilación temprana, me estoy acordando del título del libro y a lo que puede apuntar también, ¿qué tal se vive después? Yo cuando me jubilé dije una frase en las redes sociales, que era, nada es triste hasta que se acaba y entonces todo lo es. A mí me encanta el título del libro porque evoca algo que he comentado al principio de la charla y que comento mucho, ¿no? Que es que lo que sucede en el fútbol es una dimensión única. Es decir, el gol, tú lo has explicado antes, Carlos, el gol del chaval de ocho años en el patio de su colegio contra el B es exactamente lo mismo, lo que siente el chico es exactamente lo mismo que el gol que marcas en la final de la Champions, es exactamente el mismo sentimiento, ¿no? Yo he tenido la suerte de meterlo en el colegio y no en la final de la Champions, pero bueno, en algunas finales y en algunos partidos importantes, ¿no? Ese momento es exactamente el mismo. Entonces, el chico, cuando tiene ocho años, mete ese gol y se va a su casa y sueña con meterlo en la final de la Champions pensando que eso va a ser en una dimensión mil veces mayor, ¿no? No es así. Ese va a ser exactamente igual, ¿no? Y eso es lo bonito. Eso es la... A mí lo que más me gusta del fútbol y del deporte es eso, ¿no? Que es que cualquiera puede sentir lo mismo que siente Cristiano Ronaldo cuando mete el gol de la final. Cualquier niño lo ha sentido y no se ha dado cuenta, probablemente, o no sabe que esa potencia es insuperable, ¿no? Entonces, nunca fuimos más felices, para mí es eso, ¿no? Yo creo que el título de un libro, cuando uno lee el libro, se lo queda para uno mismo y para mí este título es eso, ¿no? Nunca vas a ser más feliz que en ese momento. Pero no porque lo que viene después no sea bueno, sino porque ese momento ya es todo, ¿no? No me parece una interpretación perfecta del título y de la filosofía del libro, ¿no? Nunca fuimos más felices que cuando fuimos niños, nunca fuimos más felices que cuando jugábamos al fútbol, cuando estábamos fuera del tiempo. Ese niño que juega con siete, con ocho años, está fuera del tiempo, está fuera de la muerte no va con él, el envejecimiento no va con él, la enfermedad no va con él, es un absoluto, ¿no? Y esa es la esencia, o me gustaría que fuera la esencia del título y la esencia del libro, ¿no? Es una reivindicación, digamos, para mantener al niño que todos debemos llevar dentro lo más cerca posible de la condición adulta. Y lo que ha dicho Esteban sobre el presente, bueno, me parece también una de las claves, ¿no?, de interpretativas de lo que he querido decir y lo que creo que dicen muchos poetas y muchos escritores, ¿no? Esa eterna sucesión de presentes es lo que somos y debemos de procurar ser más conscientes con respecto al presente, ¿no? Hablaba antes de los futbolistas, yo estoy absolutamente de acuerdo en que es tan futbolista ese niño de ocho años que juega en el patio del colegio como el juvenil que juega en la real o como el profesional, ¿no? Pero precisamente porque están haciendo realidad ese sueño y esa pasión en el presente. Es decir, la idea, creo que tenemos una idea muy equivocada del éxito o una idea muy equivocada de lo que es el progreso en relación con nuestras profesiones, ¿no? El éxito, bueno, es una observación muchas veces errónea de un determinado individuo en un determinado momento, pero no hemos visto ni lo que hay detrás ni lo que va a venir luego. Es decir, el éxito es disfrutar de lo que uno está haciendo en el momento en que lo está haciendo, ¿no? Es esa filosofía que nos enseña, creo, a materializar el instante como un fin en sí mismo. Bueno, yo creo que es un momento perfecto para que abramos un turno de preguntas y para eso tiene que haber preguntas. Así que os animo a hacerlas porque hay que aprovechar esta ocasión. Estamos en un ambiente cordial hablando de fútbol y vida. Así que algo habrá seguro que alguien quiera preguntar. Los cielos preguntan. ¿Alguna pregunta? No puede ser. No es mejor que vuestra. Si yo a Carlos le quería comentar una cosa, igual con esto de los trones me han ido a la cabeza. En el libro hablas de que un escritor todo el rato está trabajando, ¿verdad? Estás viendo una película, una hora de teatro, estás hablando con alguien y siempre estás buscando algo que te inspire, un personaje, una historia para luego contar, ¿no? Lo dices con ese aforismo de cuando miro al cielo, trabajo. Que Benjamín Prado te lo agradece, ¿no? Benjamín Prado tiene una manera de decirlo muy bonita. Dice que está de acuerdo con eso, pero que cuando él está viendo el fútbol, como que ahí se produce un bálsamo, un stop en ese trabajo, ¿no? Dice yo cuando estoy viendo un partido de fútbol, lo más inteligente que soy capaz de decir es algo parecido a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Entonces ahí se abre como un paréntesis, ¿no? ¿A ti te ocurre lo mismo con el fútbol? ¿En el fútbol abres un paréntesis o en el fútbol también estás buscando algo que te dé un vector, un algo para la creación? Bueno, yo cuando voy al fútbol o cuando veo fútbol procuro no verlo desde un punto de vista literario, ¿no? La idea esa del escritor que va a un concierto o va a una obra de teatro a inspirarse me parece un poco absurda, ¿no? Al teatro se va a disfrutar de la obra, al concierto se va a gozar de la música y al fútbol se va a disfrutar del juego, animar y a emocionarse, ¿no? Pero es verdad que un escritor no descansa nunca en un sentido relativo, sin exageraciones, sin ponernos estupendos. Pero es verdad que todo lo que le sucede, la gente que conoce las cosas, que oye, lo que lee, lo que ve, lo que come, todo eso más tarde o más temprano pasa a la literatura. Desde ese punto de vista, bueno, yo creo que también uno va al fútbol dejándose, bueno, empapar de todo lo que ocurre alrededor. Y a mí me gusta mucho, bueno, todo lo que hay, todas las minucias del fútbol, ¿no? A mí me gusta mucho el paseo desde mi casa hasta Mestalla con mi hijo, me gusta, bueno, cruzar los túneles y de repente salir por el vomitorio a esa sobreabundancia lumínica que es un estadio de fútbol un momento antes de empezar el partido, el rectángulo del césped, una de las cosas que más me asombraba y me emocionaba cuando era niño, ¿no? Porque la televisión era en blanco y negro, el fútbol era en blanco y negro y de repente ir a ver un partido de fútbol en directo y descubrir, más en un secarral como Valencia, que había un rectángulo verde inmaculado que parecía o el País Vasco o un college de Oxford, pues era muy emocionante, ¿no? A ese respecto yo sí que creo que todo lo que le sucede a un escritor al final termina siendo materia de la literatura y sí, cuando mira al cielo también trabaja. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues les pido un fuerte aplauso. Ah, perdón. Genial, genial. No, tenía la pregunta, yo no soy experta del fútbol, pero siempre veo para el fútbol, algo que mueve mucho es las matas al largo de la historia y cuando miramos las césped romanas, era panel y circunferos. Y me gustaría entender que para mí subo que se le hubo fútbol y circunferos. ¿Fútbolín? Y el circo romano, el espectáculo. Bueno, esa frase de pan y circo no tiene, no tiene, tiene sobre todo un significado peyorativo, ¿no? Como que es el opio del pueblo, como que es algo para entontecer a las masas. Yo creo que las masas, bueno, pueden ser a veces terribles, pero las masas están compuestas de individuos particulares, ¿no? Y me parece que cada uno escoge lo que le apetece, lo que le gusta, lo que le interesa. Es decir, yo no creo que sea el opio del pueblo ni la religión el opio del pueblo, la frase es de Marx, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que cada uno se deja atrapar por lo que le interesa. Yo creo que los individuos son lo suficientemente inteligentes como para, si no quieren ir al fútbol, no ir, apagar la televisión y abrir un libro o cerrar un libro y encender la televisión. Es decir, me da la impresión de que muchas veces infravaloramos la capacidad de las personas concretas para hacer ciertas cosas, ¿no? Ya te digo, no me parece que nada… ¿Pero tengo diferencia de lo malo que también que le enseñan en las tijeras? Bueno, sí, por supuesto. Y me parece que el coliseo moderno es el estadio de fútbol, ¿no? Bueno, pero en el mejor de los sentidos. Pero me parece que es, digamos, en el mejor de los sentidos, ¿no? Salvando todas las distancias históricas, culturales que existan. Pero sí que es verdad que hay una cierta similitud, ¿no? Entre el gran espectáculo de masas que ha existido y que existirá siempre, ¿no? Lo popular, lo popular que tiene muchas veces muy mala fama, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Por parte de los intelectuales muchas veces hay un desprecio hacia lo popular, hacia lo que gusta a mucha gente, ¿no? El escritor de éxito es un mal escritor, ¿no? Hay escritores de éxito extraordinarios y hay escritores de culto que son malísimos y son insoportables, ¿no? Entonces, yo creo que todo hay que pararse a analizarlo y verlo y ver qué hay detrás de ello. Y si es el opio del pueblo, pues lo que hay que infravalorar es el opio en sí, ¿no? Que puede llegar a ser maravilloso. Claro que sí. Se necesita, se necesita, todos necesitamos una cierta forma de evasión y al mismo tiempo de intensificación de nuestras aficiones y de los placeres, ¿no? Sin duda. Bueno, placer ha sido escucharos, de verdad que gracias a los dos, gracias por este libro. Voy a volver a decirlo, no se lo pierdan, lo disfrutarán muchísimo y un fuerte aplauso para nuestros invitados.